Me llamo Teresa Font Masferrer, tengo 50 años, soy enfermera de un equipo de cuidados paliativos domiciliarios desde hace 17 años, trabajo en la provincia de Barcelona y tengo formación en cuidados paliativos y formación en bioética también. Un poco la enfermera es la persona que hace de enlace de la familia con el médico. La enfermera es la que cuando va al domicilio valora la situación del enfermo, cómo está, mira si la medicación que la persona tiene que tomar, si la ha podido tomar bien, si ha entendido el tratamiento, los problemas que ha habido en este aspecto de la medicación. Es decir, lo que es la complementación de la medicación es muy importante para poder que las personas que están al final de la vida puedan controlar los síntomas que llamamos nosotros. Las personas que están al final de la vida con enfermedades avanzadas, ya de por sí la definición de enfermedad avanzada y terminal, es una enfermedad progresiva que avanza con el tiempo, que tiene múltiples síntomas y que estos síntomas empeoran al acercarse más al final de la vida. Entonces, son personas que generalmente llevan unos 12 medicamentos de promedio de tratamiento. Esto hace que el tratamiento de un enfermo paliativo con enfermedad avanzada sea complejo. Es un tratamiento que tiene medicación, que tiene muchos efectos secundarios, que pueden hacer interferencias y entonces todo el tema de la complementación en este aspecto es una de las funciones más importantes de la enfermera. Luego, la otra función más importante también que tiene la enfermera es explicar el proceso de la enfermedad y el proceso del final de la vida. Todo aquello que le está pasando al enfermo, cómo encajarlo dentro de su enfermedad y cómo que la familia entienda el proceso por el que está pasando. ¿Por qué? Para la familia una enfermedad avanzada es una cosa desconocida. Tiene una connotación diferente de una enfermedad que no sea terminal. La connotación es que esa enfermedad lo va a llevar a la muerte, al ser querido. Con esto, la familia se encuentra como frágil, se encuentra que es un terreno desconocido. Desde el momento del diagnóstico, a veces la familia piensa que la muerte va a venir en cualquier momento por el impacto que tienen de la información. A veces la persona tiene un síntoma, pero la familia se piensa que se está muriendo porque la muerte nunca saben cuándo va a venir. Entonces, la enfermera, en este aspecto, tiene un papel muy importante para poder orientar a la familia en qué momento estamos de la enfermedad y en qué momento estamos o cerca o lejos de la muerte. ¿Por qué? Porque la persona está viva. Aunque tenga una enfermedad terminal, no está muerta. La persona está viva y necesita que la gente que tiene alrededor la trate como vivo. No como una persona que se va a morir. Eso es muy importante porque la persona que están atendiendo, los familiares, es la misma de antes de enfermar. La misma persona. Y necesita las mismas cosas. Y parece que el diagnóstico de una enfermedad terminal cambie todo esto. Como si la familia viera a otra persona, pero no es otra persona, es la misma. Entonces, la enfermera es muy importante que pueda hacer que la familia continúe su vida con aquella persona. Que la vida no se para. Que aún hay esperanzas, aún hay afectos, y aún hay cosas que aquella persona les puede enseñar y les puede orientar. Entonces, empezando con lo que es la valoración de los síntomas que llamamos tradicionalmente, lo que es el cumplimiento terapéutico, hay un tema de educación sanitaria de lo que es la enfermedad y el proceso de la enfermedad. También una de las funciones. La otra función es de acoger. La enfermera tiene que acoger el sufrimiento de la familia y el sufrimiento del enfermo. ¿Acoger por qué? Porque en este momento hay muchos sentimientos que se ponen en juego. Y a veces la familia no los puede canalizar, o el enfermo no los puede canalizar. La enfermedad también ayuda a canalizar todos estos sentimientos que se mueven en este momento, de la vida de esa persona. También. Otra de las funciones también de la enfermera que creo que yo que es muy importante es lo que llamamos normalizar el proceso de la muerte. Es decir, lo que decimos es que la muerte es un proceso normal de la vida, todos llegamos allí, ¿no? Y un poco, digamos, que no es una tragedia, no es una cosa, un accidente. La muerte no es un accidente, no es una tragedia. Es una cosa que tiene que venir un día. No sabemos cuándo va a venir, pero seguro que va a venir. ¿Vale? Es decir, la muerte no la podemos evitar. Por mucho que hagamos, aquella persona se va a morir. Pero sí que lo que podemos hacer es vivir el proceso lo más normal posible. ¿Vale? Y también pienso que en este aspecto la enfermera tiene muchas cosas que hacer. También hay otro aspecto que la enfermera pienso que es importante, otras funciones, que es mirar que haya congruencia entre todas las informaciones que se les da a la familia, la que da el médico, la que dan otros profesionales, ¿no? Un poco la enfermera cuando va al domicilio, los familiares, ¿no? O el enfermo dice, es que me han dicho esto, me han dicho lo otro. Mirar de que la familia y el enfermo vean que toda la gente que lo está teniendo va a una. Que no hay incongruencias entre las diferentes informaciones. Hay mucho, también, mucho trabajo de explicar las palabras, ¿no? Porque a veces los enfermos, las familias van a las consultas y la mitad de las cosas no entienden lo que les dicen, ¿no? No entienden las palabras. Y entonces, un espacio para poder hablar de aquello que se ha hablado, de aquello que le han dicho, para poder explicar con las palabras que ellos no entienden, también pienso que es importante, ¿no? Y luego, también hay un aspecto de lo que es todo el tema de lo que la familia quiere aprender a hacer para poder cuidar al familiar. La educación sanitaria de las cosas más básicas, que es la higiene, las curas, saber cómo moverlos en la cama, todo lo que es el trabajo de enfermería, de educación sanitaria y de los cuidados en sí físicos. Cuidar no es solo un aspecto físico, ¿no? Cuidar es un aspecto multidimensional, ¿no? Cuidar desde el escuchar, el acoger, el entender. Las familias y los enfermos quieren unas personas, unos profesionales, ¿no? Una enfermera que la sientan cercana, que puedan hablar con esa persona de tú a tú. Mi experiencia es que quieren personas que entiendan a personas, que la enfermera traspase a un nivel más personal, ¿no? Entonces, el cuidar creo que tiene una dimensión mucho más global, ¿no? Y en ese aspecto creo que traspasa lo que es bien bien el cuidado físico, de lo que es el cuidado físico de lo que es la enfermera, ¿no? Lo que es el contacto físico con el enfermo, ¿no? De las cosas que creo más importantes que pueden hacer las familias es tratar a la persona de la misma manera que la trataban antes. Es decir, aquella persona es la misma, no tratarla como un niño pequeño, no decidir por ella, sino que aquella persona tratarla como la persona que era antes. Es decir, igualmente está dentro del círculo familiar, tiene el mismo rol que tenía antes, puede continuar haciendo las mismas cosas que hacía antes. Es decir, la enfermedad te puede cambiar físicamente, pero mentalmente eres la misma persona. Entonces, considerarla que es la persona que puede continuar haciendo el mismo papel que hacía en la familia. Y, sobre todo, mirar de tratarla como una persona adulta, no como un niño en ese momento. La familia sufre por muchas cosas. Sufre por la persona que quieren, ¿no? Porque la ven sufrir. Y ellos ven sufrir aquella persona y ellos también sufren. La familia se juntan muchas cosas en el mismo momento. Porque ellos también piensan en sí mismos. ¿Qué harán sin aquella persona cuando se vayan? ¿Cómo van a quedar ellos? Es decir, sufren por la persona y sufren por ellos. Entender eso es entender que pueden haber muchas reacciones emocionales en juego. Entonces, normalizar también todas las emociones que tiene la familia y las contraindicaciones, las incongruencias que tiene la familia. Es decir, que, por un lado, quieren que haya persona viva, que esté a su lado, pero no quieren que sufra. A veces, incluso, desean que aquella persona se muera. Y, un poco, la idea es que es normal que piensen eso. Que es normal que quieran que se muera. Porque, en el fondo, no quieren que sufra más. Los sentimientos que puede haber en este momento, la mayoría de sentimientos son normales en estas circunstancias. Entonces, la familia necesita comprensión también de la enfermera. Necesita que entienda, que la enfermera entienda también sus reacciones y el sufrimiento que ellos también tienen. Y, sobre todo, de no culpabilizarlas tampoco por lo que ellos puedan sentir. Las instrucciones previas es lo que la persona quisiera que se hiciera cuando ella no pudiera decidir por sí misma. ¿En qué momento es este? Pues, es el momento en que la persona puede estar inconsciente, puede estar desorientado. Entonces, cuando la persona puede decir lo que quiere en cada momento, no hace falta un testamento vital. Porque el testamento vital siempre quedará en segundo plano. Es decir, el testamento vital no es cuando uno está que pueda decir las cosas. Aunque una persona haya hecho un testamento vital, siempre prevalecerá lo que dice en aquel momento. Aunque el testamento vital haya escrito lo que sea en un momento de hace unos años. El testamento vital es lo que yo pienso que quiero ahora cuando llegue el final de mi vida. Entonces, el testamento vital es una manera de descargar a la familia de tomar decisiones por el enfermo. Es decir, en el fondo, el enfermo no quiere ser una carga para la familia, quiere valerse por sí mismo. Y una manera de no ser una carga es hacer un testamento vital. Es decir, cuando llega el momento que yo no puedo decidir por mí misma, porque estoy inconsciente, porque estoy desorientado, que haya un sitio donde esté escrito lo que a mí me gustaría que se hiciera conmigo. Entonces, el testamento vital puede ser que no esté escrito en ningún sitio. Puede ser verbal. Es decir, puede la persona que está enferma decirle a la familia, a su marido, a su hijo, a quien sea. Mira, yo cuando esté inconsciente, por cualquier cosa, no quiero que se me alargue la vida. Quiero que se me traten las molestias, pero que no se alargue la vida. Esto, a nivel verbal, se lo ha manifestado cuando la persona va al hospital o es atendida por un equipo sanitario en casa, ya es un testamento vital, ya es válido. Dice la familia, el marido, lo que sea, el hijo. Mira, ella nos dijo una vez que cuando, si un día estaba inconsciente, no querían que le alargara la vida. Ya vale esto. Para hacerlo más formal, para que no haya dudas, para que, pues, se pueda, escrito, ¿vale? ¿De qué manera se puede hacer? Se puede hacer con testimonios, ¿vale? Que de cuatro testimonios tienen que ser, solo uno puede ser de la familia, ¿vale? O puede ser delante de un notario con la persona sola, ¿vale? ¿Qué se puede escribir? Puede escribir lo que quieras allí. Desde tratamientos que quieres que te se hagan o que no te se hagan, ¿no? Hasta cómo quiero, si quiero ser enterrada, si quiero ser incinerada, si quiero que me hagan ceremonia. Se puede escribir lo que quieras allí, ¿vale? Incluso se pueden escribir cosas que hoy en día no están permitidas en el legal. Es decir, una persona puede decir, yo quiero la eutanasia, cuando esté inconsciente. Lo puede escribir ahora, aunque no sea legal, porque nunca se sabe si cuando a aquella persona le pasará, está inconsciente, en aquel momento puede ser que sea legal la eutanasia, ¿vale? Es decir, que de entrada se puede escribir lo que quieras. Un poco el testamento vital tendría que traspasar lo que es tradicional, que es no quiero alimentación artificial, no quiero estar conectado en una máquina, tendría que traspasar eso. Tendría que ser un documento en que la persona puede decir qué quiere al final de su vida, en todos los aspectos de su vida, a nivel familiar, a nivel de la ceremonia que quieren hacer, a nivel de las personas que quieren ver al final, cómo quieren ser tratados por los sanitarios. Tendría que poder traspasar lo que es meramente, lo que son medidas invasivas, ¿no? Un poco porque lo que aquella persona ahora quiere quedará reflejado, ¿no? Y así de esa manera los familiares, cuando llega el momento, cogieran el testamento vital y decir, mira, ella quería esto, quería esto, quería esto, quería esto, y entonces ya se hiciera lo que aquella persona quería para ese momento. Bueno, a nivel profesional, a nivel profesional ha sido cómo encontrar mi lugar. Cuando estudié enfermería, estudié enfermería porque quería estar al lado de las personas, ¿no? A acompañar, acoger, escuchar, me encontré con una profesión muy tecnificada, con muchas técnicas, y entonces para mí las técnicas me alejaban de la persona. Trabajé varios años en un hospital, pero las técnicas absorbían todo mi tiempo. Me quedaba muy poco tiempo para hablar con la persona, ¿no? Entonces no encontraba yo que fuera lo que a mí me gustaba, ¿no? Surgió la oportunidad de trabajar en un equipo de cuidados paliativos a domicilio y pensé, a ver, ¿no? Y ahí he encontrado mi sitio, esa relación próxima, como más íntima, más sincera, ¿no? Y donde yo puedo dar más de mí misma. He recibido mucho más de lo que doy. Las personas sufren. Las personas sufren mucho. Y entonces, en ese momento, de poder estar allí y poder ayudarlos, es de una, no sé cómo decirlo, es de una intensidad extraordinaria. Y al final de la vida, las personas ya no tienen máscaras. Son tal como son. Se muestran tal como son, ¿no? Y yo me he dado cuenta que la grandiosidad de las personas y del ser humano, ¿no? En esos momentos de fragilidad, las personas necesitan ser tratadas con dignidad. Y para mí, estos momentos es lo que da sentido a mi vida. poder acoger, poder comprender y también poder amar, ¿no? Porque dentro del cuidar hay un aspecto que siempre, no sé, siempre se ha dicho que los profesionales tenemos que poner una barrera, ¿no? Que a las personas se tienen que cuidar, que tienen que, ¿no?, tratar. Pero que la parte afectiva tienes que vigilar porque no son tus familiares. Pero yo amo a esas personas. Sí, porque la relación es una relación de intimidad, ¿no? Y las relaciones de intimidad hay amor en estas relaciones. Puede ser que en cada persona que trato, en cada persona que se muere, que yo he tratado, claro, hay una parte de mí misma que se va con aquella persona, ¿no? Hay una parte de mí que puede irse, ¿no? Pero no sé, lo que te queda en aquel momento, ¿no?, de haber podido ayudar a aquella persona es tan grande que yo, no sé, pensaba que en el corazón no podía haber muchas personas, ¿no? Yo pensaba que no podías amar a mucha gente. Y la verdad es que cuanto más amas, más personas caben en tu corazón. Aunque lloro, nunca habría pensado que podría ser tan feliz. Nunca había pensado que atender a las personas al final de la vida me hiciera tan feliz. no sé, me emociono, pero es una emoción de encontrar sentido a tu vida, de haber encontrado el sitio que pensabas que nunca encontrarías. no sé, de amar, en el sentido amplio, la palabra amor, pero con toda la grandiosidad que tiene, ¿no? Ya lo sé, no son familiares míos, no son gente de mi familia. El amor es diferente al que pueda tener a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mis hijos, a mi marido. Claro que es diferente, pero es un amor, no sé cómo decirlo, incondicional, es un amor, no sé, que no es un amor egoísta, es un amor de dar, ¿no? de darte al otro. Y ese darte, aunque parezca incongruente, no sé, ese dar te da, es un dar que vuelve y cuanto más das, más vuelve y es que no para nunca. Y dices, ¿cómo puede ser, ¿no? encontrarte tan llena dando tanto, ¿no? No sé, yo creo que la gente que nos dedicamos a los cuidados paliativos tenemos estas sensaciones, ¿no? De que cuanto más das, más recibes y cuanto más te vacías, más te llenas. No sé, es una cosa especial. No sé si me explico. No sé si me explico. Gracias.